El presidente Nicolás Maduro Moro sostiene o sostuvo ya el encuentro con el Papa Francisco. Primero, información de gran interés porque esto va a permitir, sin duda alguna, abrir un campo para las conversaciones entre la Iglesia y el gobierno bolivariano. No podemos olvidar nosotros los tristes episodios de la Iglesia Católica Venezolana, de la reciente historia de nuestro país.